Saludos, en este vídeo vamos a ver el capturador de páginas web en google chrome este es el icono del capturador de páginas web de google chrome es un complemento que hay que descargar de instalar en este navegador de acuerdo clicamos y vamos a tener estas tres opciones clicamos en editar contenido aquí nos dice que ya podemos editar esta página inserto aquí el cursor hago clic en la barra espaciadora y voy a escribir cualquier cosa publicado por algo que de acuerdo borro también si quiero borrar ok ahora vamos a ver las otras opciones vamos a aplicar capturar ventana aquí tenemos las barras las herramientas que se pueden utilizar en la captura de la pantalla o de la página web de acuerdo vamos a elegir un color en este caso el azul y tenemos seleccionada la herramienta línea vale aceptamos una línea después otra pero libre y libre spray es para borrar qué texto aquí vamos a poner un texto este es este es el blog este es el blog de la boquina vale ahora la forma rectangular elipse flecha flecha y cortar y cortar de acuerdo una vez acabado esto vamos a guardar podemos guardar compartir en las diferentes redes sociales o imprimir o imprimir de acuerdo vamos a ver el botón compartir para ver los que tenemos facebook gmail windows live myspace y twitter de acuerdo ahora vamos a la tercera opción no salimos perdón salimos de aquí cerramos esta ventana y vamos a volver a página entera la página completa de acuerdo ya está guardamos y también podemos compartir o imprimir de acuerdo pues nada eso es todo gracias y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima